Que linda es mi tierra Nayarit, que linda es Tepic su capitán Que lindo es el puerto de San Blas, acogedor para vivir y amar Que linda es su hermosa compostela, sin olvidar a Valle de Banderas Irse a pasear a playa Guayabitos y disfrutar a brillas del palmar La fiesta va a comenzar, adornen esos portones La fiesta va a comenzar, adornen esos portones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras y guitarrones Pa' que se alegren y que retosen los corazones Ya va llegando el mariachi cantando sones con sus guitarras El son de la negra El son de la negra A ver si encuentro bailado ¡Gracias! 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 La fiesta sigue bonita Toda llena de alegría La fiesta se llama a mi compa Miguel ¡Cómo no! Y a la gente de Tecuala con mucho cariño Cuando me voy a Tux para pasear Ahí me embriago de felicidad Luego me voy para mezcalditar Ando de hielo a sus playas a nadar Pero yo soy... Que lindo es de mí En todo Nayarit En lindas de Santiago Lugar donde nací En Medici en Islán Acá pone Teirruiz De Cuala la orgullosa Donde viví De arriba Nayarit Acá pone Teirruiz De Cuala la orgullosa Donde viví feliz Por la orilla del mar De ese hermoso puerto Puerto de Zambú Hermanos En lo bueno y en lo malo Siempre unidos, siempre a mano Sin pedirnos nada cambió Hermanos En lo dulce y en lo amargo Aprendimos a escucharnos Y a entendernos sin mirarnos Hoy estamos juntos Y nada de aquello ha cambiado Gracias por ver el video